qué es lo que ustedes dicen mi gente estamos aquí activos y hoy nos acompaña en este vídeo cherylín mi bella y hermosa hija mi gente y este vídeo es con respecto a tu cambio de llantas en la cargo van así que ustedes saben que vamos a hacer hoy cherylín oh my goodness ustedes saben que cherylín le encanta estar conmigo ustedes saben que uno dura mucho tiempo en la calle trabajando y es obvio que ella todo el tiempo me llama por cámara porque ya siempre que está hablando conmigo y cada vez que tengo que hacerle algo el van ella quiere ir conmigo así que es el cherylín para los que no la conocen esa es mi hija una de ellas así que ustedes saben mi gente recuérdense suscribirse al canal de youtube en ruta con scarling suscríbanse denle like comenta y comparte déjame tu comentario que a mí me interesa saber lo que piensa sobre este negocio y las cosas que estamos haciendo gracias a dios educando nuestra comunidad hispana así que ustedes saben suscríbanse al canal de youtube darle al comento y comparte vamos allá pueden ver como pueden ver aquí tenemos nuestra cargo van con 68 mil 25 millas 68 mil 25 millas originales que hemos sacado con un solo juego de llantas esto es algo increíble y aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo como pueden ver mi gente aquí estábamos con cherylín como pueden ver ustedes saben que hay mucha forma incluso de nosotros sacarle dinero a esta cargo van y aquí le vamos a mostrar todo lo que tienen que saber sobre el cambio de tus llantas así que ya ustedes saben mi gente vamos allá bueno actualmente mi gente estas son las llantas de adelante como pueden ver en el van y ahora vamos a mostrarle la de atrás para que ustedes vean la diferencia miren que se ve un poco más gastada como pueden ver se ve más gastada esta llanta de atrás que la de adelante y yo le voy a decir el por qué lo vamos a mostrarle ahora el juego de llanta nuevo que vamos a poner así que a continuación esperen el próximo vídeo ahora mismo y como pueden ver mi gente aquí están las cuatro llantas nuevas las mismas llantas originales que tiene y que trae el van de fábrica miren qué belleza al final del vídeo le voy a decir cuánto cuesta para que ustedes puedan hacer sus cambios y tengan su presupuesto exacto para esta llanta que es la lt 2 4 5 7 5 16 originales ok no inventen con su cargo van así que esto para todos ustedes gracias a todos por el apoyo y le vamos a seguir hablando de esto de cómo se hace y cuántas millas se le puede sacar como han visto en el tablero medio casi 70 mil millas usando las llantas originales y haciendo la rotación que se debe de hacer así bueno mi gente seguimos aquí obviamente ya estamos de camino a recoger la cargo van que ya está lista lo único que me dijeron que una de las botellas de atrás está liquidando aceite eso normalmente debido a que ustedes saben que yo a mí me encanta agregar pesado una porque paga más dinero y obviamente no son problemitas que pueden pasar eso uno simplemente compra la botella y la reemplaza o sea que eso tampoco no es una cosa del otro mundo eso lo puedo hacer hasta yo mismo voy a ordenar la botella y luego le dejo saber más o menos que contaría eso pero ya vamos de camino ya se alineó el van y se le puso sus cuatro llantas nuevas esto de la alineación mi gente esto es muy importante debido a que cada cierto tiempo cuando uno cambia un juego de goma por ejemplo supuesto supuestamente la goma están para cambiarse de 40 a 50 mil millas máximo nosotros en este caso sacamos casi 70 mil millas con las mismas llantas originales que trae de fábrica son las que yo 100% recomiendo yo sé que hay personas que tal vez por ahorrarse par de pesos compran llantas más baratas pero siempre vaya sea lo original vaya sea lo que a lo que funciona porque por algo el mismo la misma facturación sea la misma fabricación del vehículo en este caso estamos hablando de mercedes por eso yo ponen ese tipo de goma que la cumbo ok y ahí en este vídeo incluso van a ver cuál es la llanta que estamos usando que es la misma que trae de fábrica así que esto te pueden lograrlo también haciendo su rotación de llantas cada 20 mil millas ustedes saben que el que tiene un el printer de diésel sabe que cada 20 mil millas se le cambia el aceite el motor igual que el que tiene una mercedes de gasolina que cada 10 mil millas lo que deben de hacer es cada 20 mil millas rotar las llantas ok eso es muy importante para que las llantas se vayan gastando un poco o sea para que se vayan gastando al mismo tiempo ustedes saben que la mercedes es una van que es tracción trasera lo que significa que se gastan más las llantas de atrás ya que solamente las de adelante se usan para doblar o sea son son llantas para para las direccionales para doblar o eso que hay perfecto pero las de atrás se van a gastar un poco más simple y llanamente porque la dan de tracción trasera entonces ya ustedes saben si es lo mismo que pasa con el ram pro master son ram pro master te gasta la llanta más de adelante que de atrás porque si se fijan la ram pro master es la única van que vienen con él con la tracción delantera por eso ustedes ven que se gasta más rápido la de adelante que de atrás en la mercedes al revés se gasta más rápido la de atrás porque ahí es donde está la aceleración del vehículo aparte de que hay que se aguante el peso bueno mi gente estamos aquí ya gracias a papá dios venimos a recoger tenemos a recoger ya la van como pueden ver como pueden ver ahora vamos a girar la cámara para que puedan ver la goma miren esto esto es nuevo 0 millas la misma llanta que tenía y otra cosa que me dijeron ya que básicamente no era aceite que tiene la botella al parecer fue el amoroli eso que vieron un poquito mojado y por eso pensaban que era aceite pero realmente no tiene nada abajo como pueden ver las cuatro llantas se pusieron nuevas la misma marca que teníamos la original la cungo crujen es lt 245 75 16 miren qué belleza ya totalmente nueva ok aquí donde usted garantiza su inversión y su seguridad ante todo con el tema del rodaje en su cargo van así que ahora mismo vamos a entrar de un pronto dentro de la cargo van y le voy a enseñar incluso como fue como quedaron las llantas y todo el proceso que se hizo para que puedan entender un poco cómo funciona o normalmente me voy a enseñar aquí cómo quedaron las llantas que tenía miren esto miren esta llanta está estaba atrás está estaba detrás y está estaba delante como le expliqué esta rueda de adelante normalmente como es solamente se usa para doblar ok solamente dobla se gasta menos que la de atrás la de atrás se gasta más porque tiene la aceleración incluso así que esto es muy importante que se haga la rotación para que las llantas se gasten al mismo tiempo si ustedes se fijan en esta llanta básicamente podríamos seguir podíamos llegar hasta las 70 mil pero ya con ésta no así que ya ustedes saben seguimos activos y aquí como pueden ver lo que se pagó mil doscientos treinta y tres dólares esto incluso cubriendo lo que fue también una alineación son se le puso cuatro goma nueva la cunjo miren la ente tan a veces puede enfocar bien ok están las cuatro llantas nuevas se le hizo un chequeo general de los frenos y todo eso las botellas todo está bien gracias a papá dios todavía tenemos frenos por lo menos unas cuarenta mil millas más tenemos frenos y esto es lo que se gasta lo que se gasta perdón en lo que es cambiando tu llanta y una alineación también esto se puede hacer cada 60 mil millas como le digo ya la kill aquí le sacamos un poco más porque ustedes saben que cuando uno anda en la calle eso no tiene sus lugares fijos o seguros para llevar su cargo van así que ya ustedes saben ahí tienen el voucher que se acaba de pagar y la información de lo que se puso cuatro llantas alineación y balanceo así que ya ustedes saben seguimos bueno mi gente aquí estamos haciendo la prueba esto se siente nuevo pero o sea siento que acabo de sacar mi van otra vez nueva 0 milla 2023 con estas llantas nuevas a meterle 60 70 mil millas más esto se siente pero extremadamente suavecito derechito ya reseteamos los sensores de lo que son los sensores del aire tú sabes para medir la goma y todo eso ya todo está reseteado ustedes saben que mercedes de que tú le quita cualquier cosa prende un warning y hay que está arreglándolo así que esto está suavecito miren cómo se maneja esto suavecito esto es una belleza miren me siento súper contento con el cambio ya a seguir trabajando y a darle 70 mil millas más bueno mi gente y ya como ustedes saben ya obviamente terminamos el proceso del día de hoy gracias a todos por el apoyo y esto es lo que yo les tengo que decir si usted sabe que usted tiene su cargo van vamos a reiterar la información completa para que usted sepa lo que tiene que hacer en su cargo van este vídeo especialmente para lo que tienen mercedes printer pero también vamos a hacer otro confort vamos a hacer otro con ram así que usted se suscriba al canal comparte esta información para que esto siga creciendo gracias a todos por el apoyo pero volvemos a repetir la información si usted tiene una mercedes-benz ya ustedes vieron la marca de llantas que ya usan ya es y ya incluso pudieron ver la cantidad de millas que se le puede sacar claro lo recomendable cambiarla a las 60 a 50 mil esa goma no viene en para 60 mil millas ni para 70 mil o que esto por ejemplo lo hago yo que tú sabes a mí normalmente me funciona yo trato de sacarle lo más que pueda no dije porque sea tacaño porque mucho dinero que uno le saca al van sino que usted puede hacerlo ahora si usted sabe que está lloviendo es un peligro entonces normalmente uno debe de cambiar su llanta regularmente de 40 a 50 mil millas si usted le puede sacar más y el clima lo ayuda de él porque también saben que si no hacen el cambio de sus llantas ya vieron cómo estaba la mía en la parte de atrás ya en cualquier charco de agua y eso no iba a tener estabilidad entonces también eso es bueno es decirselo no no es como y mucho menos en la nieve le va a funcionar como dice la mano y el saludo a la mano que está por ahí también activa así que es muy importante principalmente en el verano usted puede sacarle millas pero recuérdense también en la lluvia es muy peligroso usted pasar a alta velocidad en una banda de cargo y que la llanta técnica elisa porque ustedes vieron que a la de atrás se veían un poco ya semi lisa ya había que cambiarla pero la de adelante estaban bien entonces la de adelante son las primeras que reciben el charco de agua entonces no se siente estable el van por eso incluso ya llegó un tope que yo había ordenado esa llanta ustedes vieron que este fin de semana yo andaba trabajando entonces aproveché ahora hice el cambio es muy importante hacer la alineación cada vez que usted hace un cambio de llanta haga su alineación porque eso hierro se mueve entonces ustedes simplemente se encarga de que rectifiquen todo que esté todo bien que le entre que le entreguen sus reportes de que su van está derecha ok y que una alineación cuesta como 150 200 dólares y ahí vieron que se gastó un total de 1.233 dólares la llanta nueva la montura e incluso el alineamiento así que yo me despido de este vídeo espero que a todos les haya gustado esto es un vídeo educativo para esa persona que tienen su mercedes vamos a seguir haciendo vídeos recuerden ser yo tengo ram tengo fol y tengo mercedes también así que como tocó hacer el cambio de la mercedes por eso quería grabar lo que ustedes me lo pedían mucho y querían saber el tipo de goma cuánto cuesta así que para que vayan sacando numeritos estas personas que les gusta saber un ejemplo cuánto se va a gastar en un cambio de llanta y eso para que ustedes vean que el negocio de la transportación en el cargo van es muy diferente lo que yo gasté en esa en poniéndole cuatro gomas a una van conté alineación se gasta cuesta una sola goma de un camión y hay que poner par de pesos más por eso son negocios totalmente diferente que no se pueden comparar los gastos operativos no son iguales entonces si usted se fija con 1300 pesos ponemos un juego de goma nuevo que le podemos sacar 60 mil millas un aproximado de 60 mil dólares soy imagínate tú en 60 mil dólares bruto tu gastar de gastar de 1300 pesos en llanta en lo más en lo que tú siempre tiene que tener red y por eso ya hicimos el cambio así que sigan compartiendo la información sigan suscribiéndose al canal gracias a todas las personas como siempre por el apoyo seguimos creciendo recuérdense que nosotros también podemos ayudarlo a empezar su negocio de cargo van damos asesorías personalizadas te ayudamos en el proceso desde cero así que cualquier cosa usted se contacta directamente en mi correo electrónico o el instagram de mi mano y el que lo vamos a poner aquí en pantalla en ruta con escarling arroba gmail punto com y es ya hay punto r el instagram de mi manager así que recuerden se síganos en instagram también como escarling punto r y en ruta con escarling así que mi gente gracias a todos por el apoyo ya hicimos el cambio de llanta ya estamos ready para salir nuevamente a hacer dinero como siempre el dinero no duerme bendiciones mi gente y nos vemos la próxima vamos allá